Bueno, hola amigos y seguidores de Sea International, estamos aquí en una llamada muy interesante, una videollamada muy interesante con algunos de nuestros amigos y clientes de Sea International y queremos que ellos nos cuenten un poquito desde su perspectiva como latinos, estando en este país, cómo ha sido todo el tema del lockdown, todos estamos trabajando desde casa, todos estamos conectados y queremos saber desde lo que ustedes han vivido, qué ha pasado y cómo se ha vivido, porque la gente del resto del mundo también quiere saber un poquito qué es lo que pasa en Nueva Zelanda, ya que aparentemente somos uno de los países más exitosos en manejar la crisis y la primer ministra está muy empabonada apareciendo en todos los grandes periódicos del mundo y creo que en medio de eso nos sentimos orgullosos de estar en un país como este. Bueno, mi nombre es Melina, yo soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 33 años y hace ya un año y medio que estoy en Nueva Zelanda, ingresé al país con Now Working Holiday, bueno, un poco probando distintos tipos de trabajo, experimentando distintas cosas, hasta que tuve la oportunidad de extender a un work permit, en el cual estoy actualmente, en logística internacional, que es mi especialización de Argentina. Así que esta es una breve introducción de dónde vengo y dónde estoy. Bien, bueno, mi nombre es Norberto, yo vine a Nueva Zelanda también hace un año y medio, vine con una Working Holiday y bueno, a través de Cinder National conseguimos una board visa por unos cinco añitos más, va a estar bueno. Tengo 33 años y estoy trabajando en el ruro de IT y bueno, básicamente eso. Hola, bueno, mi nombre es Horaida Moreno, yo soy de Colombia, tengo 43 años, llegué a Nueva Zelanda hace cuatro años, empecé a trabajar en básicos trabajos, a estudiar inglés y tengo ya mi Working Holiday, ya vamos para un año y la tengo por tres años, estoy trabajando en Marine Diaz. Hola, mi nombre es Pedro Cifuentes, soy chileno, estoy hace un año, tres meses aproximadamente, acá en Nueva Zelanda con mi familia, mi señora, mi hijo. Trabajo en un taller mecánico, estoy ejerciendo lo que estudié en realidad, y eso básicamente es a grandes rasgos lo que es mi vida acá. Bueno, yo estoy, mi nombre es Josie, estoy muy feliz de hecho de verlos a todos acá porque tuve la posibilidad en algún momento de interactuar con todos ustedes y me alegra mucho verlos bien, ver que esta cuarentena los tiene bien bonitos para las cámaras y bueno, que tengamos esta oportunidad de conversar, entonces igual mi rol aquí va a ser un poco de moderadora. Excelente, bueno, entonces lo que primero quiero que nos cuenten es cuál ha sido la situación más difícil y a su vez la más gratificante, si nos pueden contar las dos versiones, de vivir esta experiencia que para todos ha sido obviamente única de estar atravesando una pandemia y estar en cuarentena en un país como Nueva Zelanda, y sé que cada uno tiene que contar interesante. Bueno, bien, yo creo que lo más difícil en mi experiencia personal y con esta situación tan peculiar ha sido la incertidumbre laboral porque todos los negocios, todas las industrias, cuando se anunció el nivel 4, si bien fue muy bien manejado, la incertidumbre fue grande verticalmente, ¿no? Desde los dueños hasta los managers, hasta que llega uno personalmente, teniendo una visa de trabajo que está asociada directamente al empleo, también esto es como una preocupación adicional que uno tiene para la permanencia en el país, en mi caso en particular. La incertidumbre. Lo más difícil, la incertidumbre, que estamos todos atravesando. Y lo más gratificante, yo vivo con cuatro argentinos, bueno, tres argentinos y una francesa, es un poco la conexión que hay con ellas. Bueno, acá en mi situación fue por ahí lo más difícil, el hecho de que mi pareja Agustina estaba en Argentina cuando pasó todo esto, entonces cuando quiso volver, ya estaban las fronteras cerradas de los dos lados, y se complicó un poco, y también una pareja de amigos había venido a visitarnos, y ellos están ahora en la isla de Guajiqui, tampoco pueden volver a Argentina, y como que también es complicado en ese sentido. Pero bueno, sí, también concuerdo que lo más gratificante creo que fue lo... También el bonding que logré con mis flatmates. Tenía una buena relación ya, pero bueno, ahora es como que todos los fines de semana jugamos más juegos de mesa, comemos juntos por ahí. Cayó mi cumpleaños en el medio y me hicieron una torta hecha por una especie de alfajores coreanos, que no son los argentinos, pero es algo parecido. Bueno, que eso yo por ahí cuando uno va al súper le avisa a todo el resto, y si alguien necesita algo va y compra, o sea, le da la lista. Empezar, yo creo, o sea, nadie de los que está ahí ha vivido algo así. Para mí, yo cuando supe que se cerraba el país, cualquier país, o sea, donde estuviéramos, viviésemos en Chile, en Argentina, Colombia, es algo que jamás hubiésemos pensado en la vida. O sea, es algo tan anormal, porque esto ya no va a ser normal nunca. Es algo tan anormal que te da temor. Temor a qué es lo que se viene. Cuando uno tiene familia, es peor. Porque finalmente los que sufren las consecuencias de todo son los más chicos, niños, hijos. El temor que yo tengo ahora es eso, es la incertidumbre. Pero más allá de esa incertidumbre que uno tiene, es lo gratificante que es estar acá, viendo a un gobierno que está preocupado, a la gente realmente, y viendo que, por ejemplo, voy a dar un nombre, Lina, que jamás se ha despegado desde que la conozco, no se ha despegado de nosotros. Como nos ha hecho los papeles, digamos, la parte de inmigración, pero no se ha desprendido de la parte familiar. Y eso es lo que uno de repente, en esta incertidumbre que uno tiene, se siente apoyado. Bueno, a mí lo que más me impactó, ahorita con lo de la cuarentena, es que, por supuesto, nosotros nunca lo habíamos vivido en la vida. Entonces, la primera incertidumbre que llega es que va a pasar uno con el contrato, si le van a cancelar o no el contrato, o que puede pasar, ¿cierto? Y siempre leía todos los tips de SAA Internacional, donde decían si o no le pueden cancelar el contrato, los chats que hacía, que pasaba con la cuarentena, si uno puede perder el contrato, puede perder el empleo, cuando, por ejemplo, lo de los salarios, ¿cierto? ¿A qué empresas les paga? Porque nosotros fuimos, aquí el gobierno dio un beneficio para pagar los salarios. Y, por ejemplo, ustedes en SAA Internacional publicaron un link donde uno podía mirar si la empresa recibió ese beneficio o no. Como, por ejemplo, yo lo hice y yo revisaba todo, ¿cierto? Entonces, si una de las cosas de, es como ese miedo que uno tiene, pero igualmente aquí en Nueva Zelanda son, una cosa que yo sí estoy muy agradecida, es que yo escuchaba a la primer ministra y ella decía que lo primero que ella se enfocaba era en la vida de la gente. En la vida, que es importante lo económico, pero lo primordialmente es la vida. Entonces, realmente aquí lo hicimos y lo hicimos muy bien. Yo quería retomar lo que estabas diciendo, Zoraida, para que ustedes nos cuenten qué ha pasado en sus trabajos. Porque, para la gente que nos está viendo, una de las cosas que primero hizo Nueva Zelanda cuando anunció tan rápidamente que íbamos a entrar en una cuarentena porque fue en cuestión de dos días que anunciaron y esto fue como la locura y todo el mundo quedó paniqueado y qué iba a pasar desde, como dicen ustedes, desde las empresas, desde los dueños hasta lo más bajo y todo el sistema quedó en incertidumbre. Entonces, internamente en ustedes, ¿cómo lo han vivido que están en diferentes sectores de la economía? ¿Qué ha pasado o qué han visto ustedes que está sucediendo en el sector económico? Bueno, mi empresa fue, bueno, tuvimos una meeting como esta, pero de toda la compañía, no es muy grande, somos 35. Pero bueno, nos dijeron que justamente para no tener que despedir a nadie, lo que iban a hacer era que todos íbamos a pasar de trabajar cinco días a la semana, íbamos a pasar a trabajar cuatro días a la semana y nos iban a pagar el 80% del sueldo. Solamente por dos meses, pero si todo esto salía antes, íbamos a volver a la normalidad antes. Así que, bueno, en realidad, estuvo bien, qué sé yo. Mucha gente como que estaba preocupada al principio, nadie sabía qué iba a pasar, pero después de esto como que nos quedamos todos tranquilos en que, bueno, todos trabajamos cuatro días, a todos nos va a bajar un poquito, pero seguimos todos. Claro, igual hay sectores de sectores, tu sector, por ejemplo, que es toda la industria de IT, de tecnologías de la información, son personas que pueden trabajar desde casa, no todas las personas pueden trabajar desde casa. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ha venido eso en tu caso? Bueno, en mi caso, había trabajado también en otras empresas y siempre teníamos la modalidad de trabajo desde casa cuando lo necesitáramos, así que fue bastante, en un principio empezamos todos a trabajar desde casa, fue bastante fácil eso, solamente hay uno o dos que tienen que ir a la oficina porque sus cosas de trabajo están ahí, pero bueno, nos dejaron traer todo, nos dejaron traer los monitores, la silla, tengo la silla de la oficina acá. Ah, sí. Sí, 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 todo, todo nos trajimos. Y bueno, fue en las primeras dos semanas no habían anunciado esa medida todavía y todos trabajamos full time, los cinco días a la semana, igual que antes. Y después, bueno, ahora solamente no trabajamos los lunes, pero está bueno, sí. Es bastante común en el rubro de IT trabajar en la casa. En mi caso en particular, la logística internacional termina siendo un servicio esencial, con lo cual, bueno, hay muchas cosas, si bien las empresas, nosotros lo que hacemos es la administración entre empresas e inmigraciones, digamos, como custom broker, muchas empresas tuvieron que cerrar, entonces sus cargas quedan varadas en el puerto, no las pueden recibir, bueno, pero algunos servicios sí siguen corriendo, algunas de las empresas sí siguen operando, del rubro de alimentación y asociados, con lo cual toda la documentación que interfiere en el medio es un servicio esencial. Muchos de ellos son papeles originales, o impresiones, muchos escaneos, los cuales hay que hacerlos en la oficina, así que una de las chicas del equipo que vive en el barrio de mi oficina va un par de horas al día como para dejar todo eso ordenado, hacer algunas impresiones de escaneos, para poder respetar el distanciamiento social todos los demás empleados y trabajantes de la casa, incluyéndome, y han aplicado el subsidio también, porque bajó mucho, digamos, su capacidad de trabajo, y esto ya viene la empresa también un poco impactada ya desde que inició el virus en China, que es un gran, digamos, proveedor internacional, entonces cuando China empezó con toda esta situación, las operaciones, bueno, impactaron directamente, digamos, el comercio internacional en sí, y ha bajado el volumen, por lo tanto los ingresos, así que ellos aplicaron al subsidio, lo obtuvieron, así que por ese lado una suerte, pero también han pedido a los empleados que pudiéramos tomar un día de anual leave por semana, como para repartir un poco la responsabilidad, y las pérdidas, así que yo estoy en esa modalidad, recibo un 100% de salario, y tenemos hasta el primero de mayo, que daría un mes más o menos, de un día por semana, como año a la hora. Trabajo en una tienda de, nosotros vendemos todos los productos para pesca, entonces, y para buceo, y para kayak, y todo lo que sea water sports, todo lo que sea deportes para el agua, entonces, y nosotros también enviamos todo para Australia, pero también tenemos una gran, muchos clientes aquí en Nueva Zelanda, entonces, pues yo no podía trabajar desde la casa, y no podíamos tampoco, no podía hacer nada, entonces, pero afortunadamente, bueno, mi jefe se contactó conmigo como un par de veces, me puso a hacer unos trabajos ahí que tengo que hacer, algo ya, que vamos a poner en la tienda, una seguridad electrónica, llegamos a un acuerdo de que yo tomaba algunos días de vacaciones, lo mismo, para la semana, entonces, a mí me pagaron mi sueldo completo, porque tomé nada más un día a la semana de vacaciones, entonces, ahí ya me llegaba el sueldo completo, pero todo en regla y todo muy bien, entonces, solamente los de IT trabajaban desde la casa, pero no son muchos, es un grupo pequeño de IT, solamente son tres personas, el resto de personas ya volvieron desde ayer a trabajar, y a la tienda, un grupo pequeño, a la tienda dentro de dos semanas, yo como trabajo como en el merchandising, en retail, entonces, yo empecé ya a trabajar desde ayer, porque yo ya estaba, ya estaba que me iba a trabajar. Claro, no, no, no ha pasado mucha gente que está, que dice, ya yo me quiero ir a trabajar. ¿Qué ha pasado contigo, Pedro, también que estás en el sector como mecánico y obviamente, no has podido ir al taller, al workshop, ¿cómo ha sido todo el manejo de tu empleador? Claro, mi empleador, he hablado tres veces con él por teléfono, más que nada preguntando, él me llama para preguntar cómo estoy, ¿está todo bien? En cuanto al pago en la semana, tampoco ha habido ninguna novedad negativa, han sido los pagos legales, como deben ser, no he tenido ningún problema. O sea, cuando cerró el país, yo tenía esa incertidumbre de si me iban a pagar o no, porque finalmente somos inmigrantes y nos sentimos un poquito menos que las personas que vienen acá, yo al menos lo siento así, pero el correr de los días y el pasar del tiempo ya me he dado cuenta que es una estupidez lo que estaba pensando, porque igual me han tratado con mucho cariño, en realidad, en ese sentido ya he aprendido a superar eso. Y en cuanto a mi trabajo, no he hecho nada, he estado acá en la casa, he disfrutado a mi familia, porque nunca he estado encerrado en la casa, todo el día la primera hora, junto a mi señora, mi hijo, he hecho algunas actividades, no sé, jugar a pelota en el patio, pero cositas que uno a veces se pone a pensar un minuto y dice, oh, wow, nunca lo había hecho, nunca lo voy a hacer de nuevo, tampoco. Entonces, las trata de atesorar y esto que nos sirva de lección, ojalá que con esto, de verdad lo digo, seamos mejores personas, o sea, aprendamos a ver la vida de otra forma. Si bien es cierto, nosotros, personas sanas, personas jóvenes, hay personas que igual están sufriendo, y si tenemos la oportunidad de ayudarlas en algún sentido, y en el buen sentido de la palabra, hagámoslo. Bueno, retomando un poco, yo quería decirles porque siento que obviamente todos los que están aquí en este lindo panel de personas están en una posición buena y privilegiada, que ha sido, por ejemplo, poder conseguir el tema del subsidio, algunos han podido trabajar desde casa, otros no, pero siempre recordando que hay gente que también está pasando momentos difíciles, ¿verdad? Pues que no todo es color de rosa siempre, sin embargo, yo pienso que una gran parte de la población se vio beneficiada por las ayudas que dio el gobierno, y sin embargo, no podemos desconocer que hay personas que de pronto no pudieron acceder a estas ayudas. Y la reflexión un poco para las personas que nos están viendo, la razón, una de las posibles razones por las cuales las personas no pudieron conseguir estas ayudas es porque de pronto no tenían una vinculación laboral, o eran personas que por ejemplo hasta ahora estaban llegando al país, eran personas que recientemente habían perdido sus trabajos, y bueno, como estos hay muchos escenarios, pero de verdad me da mucha felicidad que ustedes, que son amigos de nuestra casa, hayan tenido, tengan este privilegio, que se encuentren bien, y bueno, Lina sigue con las preguntas. Súper, excelente. Bueno, yo quería preguntarles, creo que esta experiencia de la pandemia del coronavirus nos ha cambiado a todos desde muchos puntos de vista, incluso creo que personalmente a mí me ha permitido ver otras cosas en mi vida, me ha permitido priorizar también otras cosas, me ha permitido reencontrarme un poco más con mi familia por el hecho de tener tanto trabajo normalmente y a veces estar enfocada en lo urgente y no necesariamente a veces en lo importante, en cosas importantes en nuestra vida que vamos dejando ahí un poquito de lado y creo que a todos y esto es algo mundial hemos vivido algo parecido. Mi pregunta para ustedes es, con esta experiencia que han vivido hasta el momento y viviéndola lejos de casa, lejos de su país de origen, ¿qué pueden decir de Nueva Zelanda? O sea, ¿qué les dice Nueva Zelanda a ustedes manejando el tema de la crisis y viviendo esa experiencia y bajo esa situación se arrepienten de haber venido, no se arrepienten, les gustaría estar en casa, no les gustaría ¿vale la pena para la gente que está viendo todavía vale la pena venir a este país o no? ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, a ver, me organizo los pensamientos. Para mí es una situación de mucha fortuna como decía Jocelyn, así que lo vivo con gratitud, me parece que Nueva Zelanda es un país muy bonito desde la naturaleza y la oportunidad que en este contexto de pandemia estamos tan aislados que es un gobierno que también tiene la fortuna de tener mucho dinero y ha podido soportar a mucha de su gente y también que es un país que está muy abierto bueno, no sé, por el tratado maurí o la situación económica en la cual se ha desarrollado están muy abiertos a los inmigrantes con lo cual me siento contenida no aislada no discriminada en ese aspecto lo cual es importante si uno está lejos de sus afectos pero esta pandemia también nos ha dado la oportunidad de vincularnos o apreciar las vinculaciones desde otros lados como son estas herramientas tecnológicas que en mi caso particular ayuda a sentirme no tan lejos sino más bien nada siempre en contacto y contenida. No tengo mucho que agregar pero sí quería decir cuánto es lo que se atesora estar acá en este momento o sea no creo que haya otro lugar en mi vida y en la vida de mi familia que queramos estar tuvimos la suerte de tomar la decisión cuando la tomamos en el momento que la tomamos para venirnos a Nueva Zelanda si bien es cierto ha pasado un año y tanto nunca nadie se esperaba esto pero creo que estamos en el mejor lugar del mundo y estamos a resguardo de las personas que en este momento están guiando al país y creo que lo están guiando bien o sea mirando lo que está pasando en Sudamérica en este momento en Nueva Zelanda es un ejemplo a seguir las políticas públicas que se están haciendo acá en Nueva Zelanda es algo que en Chile en mi país no se ve no hay voluntad política de hacer las cosas bien entonces se caen los errores que está llevando a nuestra Sudamérica hermosa a estar como está por eso yo con lo que la persona que habla en Chile yo le digo mira trata de hacer esto porque acá en Nueva Zelanda da resultado ¿por qué no tienes una idea una idea buena? quizás con eso puedes tú aportar con ese granito de arena en tu población en tu comunidad en tu ciudad no sé pero siempre tratando de ver las cosas con optimismo como se ve acá aquí yo miro para todos lados y digo ¿cómo esta gente puede tener tanta fe en la vida? lo que no se ve en Sudamérica entonces por eso muchas veces he llegado a la conclusión de que no tengo otro mejor lugar que estar que acá en Nueva Zelanda y ahora que tú lo dices tanta a mí me sorprende también la gente como tiene aquí de confianza en su gobierno es decir en sus líderes sea el líder que sea porque he visto aquí como en todos hay ideologías y hay formas diferentes de pensar pero tanto las personas que están normalmente en la oposición del gobierno como quienes están manejando o liderando el gobierno todo el mundo la decisión conjunta es vamos a apoyar al que está liderando este bote y para mí eso me parece que es fundamental porque se confía mucho en que esto va a funcionar sí ese es el ejemplo que tienen que tomar muchas naciones en Sudamérica la voluntad política la voluntad política es unir a todos los políticos y que tengan una solidez en el bienestar de las personas eso es lo principal eso es lo que se ha visto acá exactamente y otra cosa que yo he visto y aporto también allí es el tema de la transparencia uno ve aquí por qué Nueva Zelanda es el país menos corrupto del mundo a mí algo que me sorprendió increíble con todo ese tema de los subsidios fue eso el haberlo hecho muy abierto es decir si usted quiere consultar si su empleador lo pidió entra a esa página si tiene alguna queja aquí está y vamos a auditar y vamos a verificar y lo más importante fue tenemos que darle dinero a la gente y rápido o sea esto no se puede demorar tiene que ser rápido y que le llegue a la gente y después miramos a ver cómo nos organizamos porque lo primero es la confianza se confió que la gente iba a hacer las cosas bien entonces bueno pero ahí le doy el comentario Norberto cuéntanos desde tu perspectiva cómo ha sido bueno yo recomiendo recomiendo Nueva Zelanda siempre me parece que concuerdo mucho en el punto de de Melina en el que hay que seguir los sueños y también iba a hacer una mención aparte sobre la transparencia porque también me había llamado mucho la atención eso no me imagino no sé capaz que mi perspectiva pero no me imagino a Argentina mostrando esos números de una forma así tan transparente pero bueno eso sí me llamó la atención y por otro lado me gusta bueno me gustó mucho que siempre se toman así como como todas las políticas y necesarias para llevar a cabo algo y en este caso con la pandemia y como que sí como bien decía Pedro como que todos van siguiendo lo que dice la presidenta y por lo general son bastante acertados y eso está bueno la seguridad así que bueno sí súper recomiendo venir acá recomiendo un 100% Nueva Zelanda yo estoy enamorada de Nueva Zelanda desde que llegué hace los cuatro años es un país con unas las leyes son muy transparentes y eso es algo que que hay que adicionar no cambiaría no solamente quiero ir a vacaciones a Colombia pero yo me voy a quedar viviendo acá estoy segura que voy a sacar la residencia después con Lina muy pronto entonces bueno adicional de esto sí tener el beneficio que te pagan el 80% yo veo a mi familia en Colombia amigos y todo el mundo ellos no tienen ese beneficio aquí le dan ese respeto a la vida que no se puede morir más de una persona y cuando falleció la primera persona como hicieron ese debate en televisión que terrible que la familia que lo o sea lo sentían mucho lo sentían de corazón pueden haber 6.000 afectados 2.500 afectados que hay ahorita en Colombia y pues ellos dicen pues sí están afectados pero como que a veces no hacen nada entonces pues un poco preocupada por la situación de mi país preocupada por mi familia pero desde aquí también los he podido ayudar en el trabajo donde estoy me da para vivir me da para ganar y además me da para mandar a mi familia para pagar la hipoteca a la casa me va a pagar para enviarle a mi familia y apoyarlos en estos momentos que uno puede decir oiga ellos no tienen ese beneficio y yo puedo ayudarlos ¿me entiendes? entonces estoy lejos de ellos los extraño los amo y de todo pero puedo apoyarlos de alguna cierta forma y siempre con la que yo creo que en un futuro en algún futuro los voy a traer a todos nosotros conocemos un poquito de cada una de sus historias y es bonito ver cómo han crecido desde que los vimos la primera vez obviamente en una de las conocen desde mucho más tiempo pero sobre todo que todos fueron construyendo su historia aquí ninguno llegó con la visa que tiene hoy en día y es que aquí generalmente uno no llega y la residencia te está esperando aquí en Nueva Zelanda tampoco regalan trabajos los profesionales que consiguen un trabajo es porque tienen los conocimientos porque tienen las capacidades y porque siento que los latinos cuando somos buenos trabajadores arrasamos eso es algo que es un mensaje para las personas que nos están viendo que a nadie le regalan nada que Nueva Zelanda es un país muy bonito pero que hay que venir a trabajar honradamente y con muchísima actitud y que desde el punto de vista de los documentos cada una de las historias de ustedes y sus procesos no fueron que bajaron del cielo la visa fue un proceso y fue cada uno tenía su complicación pero retomo lo que dice Josie yo creo que el éxito para aquellas personas que nos están viendo y dicen yo quiero ser como ellos yo quiero lograrlo sin lugar a dudas para mí siempre sigue siendo actitud tener una actitud que ustedes definitivamente la tienen y el sacrificio porque detrás de sus historias siempre hay un sacrificio nadie llegó con el trabajo como dice que cada uno tiene ahora probablemente hicimos muchos trabajos diferentes para hacerlo tuvimos que subir y mostrarlos en nuestros medios pero felicitaciones a ustedes también por lograrlos y por seguir aquí yo quiero darles las gracias enormemente por el tiempo por estar aquí por conectarnos en estos minutos porque la gente que va a ver este video quiere saber un poco de cómo se vive el tema aquí en Nueva Zelanda cuando en muchos países la está pasando no tan bien y quiero de nuevo darles unas gracias infinitas por el tiempo desearles lo mejor que sigan llegando miles de bendiciones y a las personas que nos ven si tienen preguntas si tienen inquietudes por favor contáctenos estamos haciendo muchas actualizaciones tenemos una página donde estamos actualizando mucha información sobre todo el tema del coronavirus porque a muchas personas aquí en Nueva Zelanda las han impactado con el tema de sus trabajos el tema del subsidio y bueno hay mil preguntas que estamos tratando de llevar a inmigración traducir a español y poder publicar para que sea de conocimiento de toda la comunidad latina y para aquellas personas que están por fuera vamos a estar también publicando información de cuándo van a poder venir de qué hay que hacer para venir yo creo que esto no va a ser para siempre esto en algún momento va a parar en algún momento se va a reactivar todo esto y vamos a poder seguir con nuestros sueños con nuestras intenciones cualquiera que sea y siguiendo adelante en lo que vamos a lograr en nuestras vidas y en nuestros proyectos individuales entonces mil y mil gracias por el tiempo y a quienes nos están viendo los invitamos a nuestra página web www.sea-international.com con muchísima información no solamente de este tema que ya estamos cansados de escuchar coronavirus y coronavirus pero bueno de muchas otras historias y muchas otras información relevante que seguramente les va a servir en su proyecto en un futuro en el corto o en el muy largo plazo de venir a Nueva Zelanda de nuevo mil gracias y bueno que viva el poder latino porque somos latinos marcando historia en un país tan lejano y haciendo cosas muy diferentes pero dejando muy en alto el nombre de nuestros países y en lo que hacemos entonces mil y mil gracias y un beso grande para todos yoj 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 yoj